Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Charly Aveduto, en este momento estoy a cargo, por un corto periodo, de la dirección de la Escuela de Música. Para nosotros es un honor siempre apoyar y que se haga en nuestra casa el curso de Trombonanza. Trombonanza se ha convertido a lo largo de todos estos años en el mejor curso prácticamente de Latinoamérica, donde incluso vienen docentes, aparte de los docentes que vienen de afuera, vienen alumnos de toda Sudamérica. Los invito a participar, es el mejor curso que puedan tomar, sin duda alguna, la calidad de los profesores que trabajan desinteresadamente e intensivamente durante los días 6 y 11 de agosto de 2012. Los esperamos a todos en Trombonanza en la Escuela de Música de 1901 de Santa Fe, Argentina. Gracias.